Dos formas básicas en las que Israel apuntala a la narrativa necesaria para la impunidad. ¿Cómo apuntala al gobierno de Netanyahu una narrativa que le presenta como víctima mientras perpetra un genocidio? Primero, la triunfante confusión entre antisemismo y antisemitismo. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto promueve desde hace años una definición del antisemitismo que incluye entre sus ejemplos algunos tipos de críticas al Estado de Israel. Por ejemplo, establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de la Alemania nazi. Junto a la aceptación de esta definición por muchos estados occidentales, son múltiples los actores que definen Israel que difunden la idea de que el antisionismo, que es estar en contra del nacionalismo judío, es una forma de antisemitismo. Dos, la presentación de Hamas como un grupo terrorista. Hamas es un movimiento político con un brazo armado y es considerado un grupo terrorista por gran parte de Occidente. Incluyendo Israel, Estados Unidos o la Unión Europea. Pero no por otros países, como Argentina, Brasil, Rusia, China, Noruega o Suiza. Presentar siempre a Hamas como terrorista da una ventaja moral a Israel. Mientras la violencia o resistencia armada palestina es calificada como terrorismo, todo ataque israelí es justificado como una defensa contra el terrorismo. Do you condemn Hamas? I think I've made my point. No, you haven't quite made the point. Lots of people... Wait a minute, you love interrupting people. Do I condemn Hamas is the question, right? Yes. No, I don't condemn Hamas. I want them to kill everybody. Well, I'm sure... Is that the sound bite you wanted? Of course I condemn it. I condemn the violence on both sides. Do you condemn, in isolation, that attack? I'm a journalist, and I don't see you, Mark, asking them to condemn the actions of the idea... Hamas is dedicated to the complete eradication of Jewish people. I am not the spokesman for Hamas. I'm not saying you are. Why do you... I'm not saying you are. I'm not their spokesman. I fucking hate them. I fucking hate them. Are you happy? Lideres políticos palestinos cuyos familiares mueren bajo las bombas son interrogados sobre si condenan el terrorismo de Hamas continuamente en los medios, mientras cuestionar los ataques israelíes se presenta como un respaldo al terrorismo de Hamas. Estas dos líneas argumentales vertebran la propaganda israelí, pero el gobierno de Netanyahu tiene un problema. No somos idiotas ni estamos ciegas. Criticar a Israel no es atacar al pueblo judío, como muestran miles de judíos antisionistas que se manifiestan en todo el mundo. Bombardear, asediar y expulsar a los palestinos no es autodefensa ni lucha contra el terrorismo.